vamos a hacer el unboxing de este funk funk pop obelisco en el atormentador así es como se ve la caja esta es la versión overseas por eso tiene el sello de special edition y no el de game game stop así se ve costado parte de atrás y la importadora trae este código esta es la copa Se le mueve la cabeza Es un poquito flexible Las alas pues al ser de vinil Las manos son estáticas Y viene con el código Este aquí en el pie Un poco más de detalles Ahora abriré el de Exodia Para comprarlo El de Exodia es este Vamos a ponerlo un poquito para acá El costado La parte de atrás también Y el de Exodia viene con este código Esto fue comprado por Más bien fue importado a través de Amazon Y vamos a abrirlo Y vamos a ponerlo un poquito Y vamos a ponerlo Y este es el Pop Se le mueve también un poquito la cabeza Son los detalles Con los que viene Este trae este código Porque no enfoca Pero es el mismo de la caja Solo con letras blancas Como de cerca Y en comparación de tamaño Con los que viene Gracias.